Buenas tardes a todos, aquí desde mi jardín y con mi estatua, ah no es mi Odi Fíjense que tanto que extraño a mi otro perrito, bueno este es mío, pero el otro es mío el nombre Pero es de mi hija, entonces miren este, le puse mío a la camisa, ahí está Le hice un sticker ahí de una carcamonía y le puse mío Yo cuando lo vi dije, no pues wow, es que él se llama Odi Ahí les presento a Odi, ya está creciendo, ya está muy musculoso Es que se la pasa desbaratando las plantas y todo lo que se encuentra, o sea las jala, las rompe Este, es muy trabajador, también le echa ganas Ahí está Lobo, dicen no hay hijo favorito, pero ahí está Lobo Bueno, aquí, aquí les presento mi jardín Mira, estas son las de cada año, estas son las de salir Estas salen cada año Y se duermen y me echan muchos, muchos tipo camotillos ahí Y eso los trasplanto y salen más, pero miren esa belleza Vean esa belleza tan hermosa Hola a todos, estoy aquí, en mi jardín Y a Alisa Brown, y a un... Oh, look at that, look at that little bird Oh, it's so beautiful Es que mis perros se ponen celosos, they are jealous No, yes, this is in my garden here It's growing so beautiful I have so many flowers We are in the beginning of the spring I have so many bees And then here is my, um, my oldie He loves here He destroyed all my plants He, he likes to play He goes into the dirt He's planning to go in the nearest Because the fence is broken But, he's not going nowhere Ok Hola, pues seguimos aquí con el recorrido Es que hay que también, ustedes saben un poquito de inglés Porque, si no se me olvida Bueno, lo poquito que he aprendido, ¿no? Vamos a seguirle Pues aquí está el jardín Que lo veo que está creciendo muy hermoso Uy, miurgo Miren, estas son las de salir O sea, las que salen cada año Y, así ya les puse Son las de salir Porque, ¿se acuerdan que a veces la mamá de uno les decía Cuando está chiquito No, mijo, esos zapatos son los de salir Y, pues, salías allá cada año Cuando bien te iban, ¿no? Entonces, estas se llaman las de salir Miren, aquí está otra de salir Miren, qué hermosura So beautiful This is growing every year Every year they give me surprises So, I have so many in there When I look at it, I say Wait a minute I don't remember that one Pero ahora ya la recuerdo Mira Ahí va, luego Luego está engordando Como que le ha sentado muy bien Tener al otro Porque le sirvo a los dos Entonces, este se come la comida del otro Y el otro, pues Como está dieta No, no le hace caso a la comida Entonces, en cuanto se da la vuelta Ya se la comió Y esa es la razón Que luego está Está muy 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 gordito ya Miren, esta es otra de salir De aquí So Aquí Aquí está la Aquí pusimos a A A A A A A Mi perro Él duró 18 años Y 5 meses O sea Duró Muchísimo Y ni se quería ir Dice No, es que yo quiero esperarme a la navidad Los tamales y el pozole Pero Dijo No, ya O sea Ya 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 me voy Ya me voy No se quería ir No Estaba muy contento con nosotros Ya Ya 18 años y medio Era un este Un Just Razo Muy Mucha energía Mucho todo Aguantó todavía el KIA Lobo Lo aguantó de cuando estaba chiquito Tenía que Pues Lobo se ponía a jugar Ay Dios mío Mira lo que es Lo que es Ay La criatura Dijo Que estás haciendo Ahí te vas a coer Mira nomás Ven nomás Y luego dicen Ay Que haces Que hará uno todo el día A ver Cuidando a la criatura Pues como no Te me bajas En Mirial Bájate Que tal Pero voy a ver Que viendo Tanto espacio Él O sea No Y se va a acostar Se va a acostar Que simple Sinvergüenza No Respect No Respect Bueno aquí tengo otras Estas son como De las parientes De las Orquídeas Parientes Algo así Ya que salgan Les las enseño mejor Y lo que sí Han crecido Muchos duraznos Y están Los duraznos Bien Deliciosos Como las semillas Caen por todos lados Pues Ahí va uno Ahí está otro Ahí están otros tres Y aquel Sinvergüenza Que está ahí Miren Odito Bájate ahí Mira Lobo Ni en cuenta Que lo que pasa Es que el lobo Es muy El lobo Es de sus papás Bueno Él Él no es el papá Pero el lobo Si fuera papá Él sería como Sería como Muy permisivo Como El hijo Lo anda rasguñando Y sería de los que le dicen Ya mi hijo Ponte en paz O sea El lobo es Drama free A él no le gusta Pasar corajes Y si hay algún problema Él se va A su jaula Y evita Todo Todos los estreses Entonces Y Odito No Odito es muy estresante Desde que Desde chiquito Ok Vamos a seguir Ay Dios Pero es que no puedo creer Que esté ahí Esta cosa Bájate ahí Chiquito babies Bájate Miren Odí Ay no Es que se voltea eso Y adiós Quita Bueno Seguimos Pero seguimos Bueno Aquí tenemos de otras Ahí tengo de otras Y esta 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 está bien bonita Porque esta está como Si fuera de papel La tocas Y se siente como Como de papel Tengo más trasplantadas Y tengo Tengo un rollo Así Y así va Cuando los veo Que están muy amontonados Lo que hago es que les corto Se les corto por los lados O les corto por arriba Tampoco son árboles Si fueran árboles Pues serían como aquel Les daría chance Pero estos no Estos son como mal vacíos O sea no tienen que crecer Muy arriba Ni nada Ya les voy rebajando Para que Se vea más bonito Bueno Amigos Yo seguiré aquí En mis labores domésticas De jardinería ahorita Porque Aquí no podía pasar Y ya corté Una roma grande Que estaba aquí Porque Era mucho Pasar agachada aquí Y todavía sigo pasando agachada Tengo que cortarle más Pero ahorita está en su pleno En pleno Apujeo de flores Y no quiero hacerle La maldad a las abejas Porque Están muy contentas De tanta De tanta flor ahí Entonces Si les corto Pues Mejor así Ahí tengo otras Esperándome a trasplantar Ay Dios Ah pues Ahí va Bueno Que tengan un excelente Día Todos Que Pues que les vaya muy bien Y que su jardín También esté muy bonito Y ya Ahí saben Ahí ven Cómo va Esto Nada Como lo que tenía antes Que Ahora está más Más bonito Hay variedad Y este todavía le falta Que le dé una podadita A ver si Están muy Están muy amontonados Si ven este Que está aquí Es como Pariente del cactus No es nada De chiquión Este Este Me cae tan bien Pero me cae tan mal Que se propaga Como pólvora Entonces Lo que yo hago Es que lo corto Como si fuera pasto Ya Ya no lo dejo Que echar ramos Por donde quiera Lo cortado como pasto Y si quiero Como que algo prenda Le pongo uno de esos Y como que Como que la raíz Se agarra más rápido No sé O sea Entre lo malo Bueno Porque si he notado Que como es hecha Raíz rápido Como que ayuda A la planta A que crezcan A que crezcan sus ramas Bueno Aquí desde mi Desde mi jardín El jardín El jardín Elisa Brown Su jardín Ahí Ahí les Les he presentado El jardín Que se hagan Que se hagan Que se hagan Y nos vemos A la mañana Este es el comienzo De la primavera Y así va el jardín No me puedo jajar Está hermoso Sí, mucho trabajo Claro Pero vale la pena Excelente día Para todos Aquí de su amiga Elisa Brown ¿Qué pasa?